¿Cuál es la ansiedad por convertir? Sí, importante, yo creo que es relativo, importante porque está ayudando a que, bueno, en este rache que San Lorenzo no convierte goles, que por lo menos no pierda los partidos y creo que en definitiva la solvencia defensiva que está teniendo va a ayudar a que salgamos más rápido de esto. ¿Qué pasa, Oscar? Es difícil encontrar una explicación, yo creo que está faltando la confianza que teníamos en algún momento, que atacábamos y sabíamos que podíamos lastimar. Hoy creo que estamos entrando en una desesperación que no es buena, ¿no? Cada ataque queremos hacer gol y eso no se puede, es muy difícil, hay que tratar de manejar con más tranquilidad la pelota y, bueno, aprovechar las oportunidades que se concreten o que pueda llegar a tener San Lorenzo, pero siempre con tranquilidad. Estamos conscientes que estamos en un momento de imprecisión, estamos en un momento no bueno, bueno, pero de la única forma que se sale de que esto es trabajando, hablar individualmente con ellos. Estos jugadores siempre han hecho goles, siempre fueron precisos, siempre se han movido bien. Estamos en una racha mala en ese sentido, así que, bueno, hay que trabajar, hay que hablar con ellos, tienen que nuevamente tener la fe ellos de mostrarse para jugar, no, eso se trabaja mucho en espacios reducidos para agarrar precisión, jugar a un toque, a dos toques, en definición. Es de la única forma que se sale. ¿Miren, molestaron o dolieron la cargada de la gente? No, yo digo que el fútbol es así. Cuando el hincha no ve al equipo bien, es normal que reaccione, no de esta forma. Lo más importante es que nosotros somos conscientes que tenemos que mejorar y que el viernes tenemos que ir a la cancha de ferro a tratar de que el hincha vea un San Lorenzo mejor. Este San Lorenzo no lo quiere ver nadie, no solamente el hincha, ni los jugadores tampoco, ni el técnico, ni nadie. Vamos a tratar de mejorar, sin ninguna duda, y van a mejorar. Gracias.